Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Y el día de hoy, aprovechando antes de irme a casa, contarles un poco acerca de qué tipo de cosas hay aquí en Shanghai para socializar. Por ahí me habían hecho unas preguntas acerca, y con mucha razón, acerca de qué tipo de cosas hay en China para socializar. Porque a veces, y bueno yo me incluyo, a veces teníamos la idea errónea de que, pues no sé, te vas a encontrar aquí en cada esquina personas, no sé, haciendo Tai Chi, o haciendo un poco de Kung Fu, cosas así. Y pues sí, en gran manera hay muchas esferas acerca de eso y actividades así como muy tradicionales. Pero ciudades como esta en Shanghai, pues se ha cosmopolizado a una velocidad muy impresionante. Y hay muchísimas actividades que hacer, no solo para locales, pero también para extranjeros. Y el tipo de deporte que hagas, o el tipo de interés que tengas de conciertos o así, hay como que para todos. No solo aquí en Shanghai, por ejemplo, otras de las ciudades que están creciendo así apabulladamente, son las de, por ejemplo, no sé, Shanghai, Chongqing, Hangzhou, Beijing, el mismo Beijing. Y el hecho de que acrecentan, digamos, un nivel de industria y manufactura. Por ejemplo, también está este sector que le llaman el Qing Qing Qi, que es Beijing, Tianjin y Hebei. Ellos se dedican mucho a lo que es la logística y alojamiento ahí, digo alojamiento, o lo que es la industria de manufactura y puertos y tal, lo que es el puerto de Beijing, de Tianqing. Pero el hecho de tener o acrecentar, digamos, el nivel de flujo económico, pues ha hecho que también la industria de entretenimiento, pues venga más o menos a la par. Entonces, el entretenimiento no solamente lo han hecho para personas locales, pero también las personas que a veces llegan a trabajar en esos mismos proyectos. Y, por ejemplo, aquí en Shanghai, lo que más o menos acostumbra o a lo que yo de repente iba, actividades que hay que hacer, depende obviamente también de tus gustos y todo. Pero por ahí sé que habían pláticas de emprendedores, por ejemplo. Había unas que me gustaba ir. Fui como un par de veces, de hecho, porque ya después las cambiaron o se movieron de ciudad, no sé. Pero hacían, de hecho, era una comunidad latina y eran como que pequeños, bueno, jóvenes empresarios que se dedicaban a hacer negocios entre China y las ciudades, los países donde ellos eran. Pues intercambiabas puntos de vista con ellos y a veces daban muy buenas ideas de cosas que hacer aquí en China, que tal vez incluso ni siquiera pensabas, ¿no? Y que está como que la oportunidad para hacerlos. No sé, a veces platicaba mucho acerca de las aplicaciones y nueva tecnología aquí en China, o hablando de Taobao, el WeChat y todo este tipo de cosas. Pero en un ambiente como más social no era tanto como de ir de ahí a la práctica supersérea y eso. Normalmente incluso eran a veces como en restaurantes abiertos y cuando terminaban las presentaciones en BBT, pues la gente se quedaba ahí socializar porque incluso tu mismo boleto o tu pase te incluía, no sé, una copa de vino o cosas así, o había tal vez canapés al final y eso. Entonces hay muchas actividades de ese tipo aquí en Shanghai, sobre todo como de networking y tal. Fines de semana o, no, incluso entre semana también hay muchísimas. Depende de lo que te interese. También si estás en el rollo de como que muy, hacer muchos deportes y esto, hay por ahí también un grupo muy grande, de hecho se llama FitFam, o FanFit, FitFam. Y lo que hacen ellos es que es un grupo, de hecho ha crecido muchísimo, me parece que ya son cientos o miles de personas. Y lo que hacen es reunirse en ciertos parques al aire libre y pues hacen ejercicio así al aire libre. Y sobre todo aprovechan porque es en los parques de aquí de Shanghai. Hay como esos juegos que haces ejercicio con tu propio peso y entonces ese tipo de actividades son las que hacen o se van a correr por ahí. Hay muchos maratones también, no solo aquí en la ciudad de Shanghai, pero también, bueno, en varias. De hecho viene un maratón, creo que en un mes o algo así, ahí en la... Es medio maratón, que lo organizaron ahí 21 kilómetros en la muralla china. Entonces, eso también está interesante. Bueno, también en cuanto a otras actividades, de hecho una de las páginas que a veces checo para ver qué tipo de actividades habrá los fines de semana que vienen y los futuros, es esta de Smart Shanghai, conciertos de jazz o qué tipo de actividades habrá en este parque o tal y tal. A veces vienen DJs. También hay información acerca de qué tipo de antros son los que van a abrir, cuál tiene el mejor deal, como grupo o algo así más o menos. De hecho, hace un par de semanas fui porque tenía, tuve una visita de unos amigos de Alemania. Entonces, por ahí de grupos de WeChat que estoy, pues pregunté, oigan, ¿qué va a haber, por ejemplo, en este antro? Y ya dicen, ah, sí, llega, este es tu código, con este tienes entrada gratis y tienes drinks gratis también. Entonces, pues ya nada más me dan el código, preguntan cuántas personas van conmigo y ya llegas y pues todo súper bien, todo por el hecho de hacer el network y de haber conocido a esa persona en otras sesiones, no sé. Hay eso, también hay muchos grupos que te ayudan a, sobre todo cuando recién llegas a vivir a cualquier ciudad, pero aquí a veces en China siento que es un poco más complicado porque pues hay muchas cosas que son difíciles de hacer si no tienes idea de cómo empezar y a qué preguntar. Entonces, por ahí hay un grupo, de hecho aquí en Shanghai, son como 500, creo, creo que es el límite de un grupo de WeChat, son todos mexicanos. Entonces, a veces hay preguntas que tienes, pues como de nuevo llegando y no sé, ¿cómo abrir esta cuenta de banco? ¿Cómo enviar dinero? ¿Cómo sacar la visa para Tailandia? Que es una de las nuevas preguntas que era muy popular aquí. Que de hecho creo que ya la van a cancelar, bueno, no cancelar, pero ya no se va a necesitar visitar para ciertos países a inicios de este 2019. Otra cosa también que me había gustado últimamente es irte de como acampamento y de hecho hay como unas 4 o 5 agencias, por ahí de hecho puse un video hace tiempo y estas agencias se dedicaban a organizar viajes de fines de semana para otras provincias cerca de aquí de Shanghai. Por ejemplo, nos fuimos a Chechean, Chechean Province, y lo que hacen es, por ejemplo, un viernes te quedas de ver fuera de una estación de metro y ya de ahí todos, normalmente extranjeros, llegan al autobús y todos se van en el autobús hasta allá, hasta donde vayas a ir. Y a veces te quedas en homestay con los locales o a veces te quedas en, dependiendo. Pero de hecho, bueno, de hecho la última fue interesante porque en el programa decía que iba a haber fogata y fiesta, así, network fiesta o algo así. Pero creo que estuvo lloviendo, no sé qué pasó, se canceló. El chiste es que terminamos en un hotel, nos llevaron a un hotel a todos, hotel 5 estrellas, bueno, como 4 estrellas, y bueno, improvisaron la fiesta en la sala de juntas, ahí en el business meeting room. Entonces todo el mundo decía, bueno, en lugar de la fogata al aire libre, pues tenemos aquí la sala de juntas, pero bueno. Mientras estés como que en el right mindset, mientras estés así como que de buenas, y bueno, abierto a socializar y a, pues no sé, como que a ver lo que te puede llevar cada situación de la vida, pues siempre puedes sacar oportunidades de eso, ¿no? Entonces eso es también algo de lo que me ha gustado hacer, los hiking trips. Y de hecho, en un par de semanas tendremos un puente de vacaciones, entonces por ahí estaremos viendo qué organizar. Entonces, pues eso es más o menos el tipo de actividades que hay por acá. Aparte, dense cuenta que aquí en Shanghai, como ya lo mencionaba antes, cerca de 25 millones de personas, entonces hay para todos, o sea, hay actividades para todos. De hecho, el tipo de gente que seas, lo que te guste, si te gusta música desde, no sé, desde jazz, salsa, reggaetón, hip hop, trova, bueno, trova creo que no he visto, pero no sé lo que te guste de instrumental. Y eso siempre hay también conciertos en la ciudad y muchos eventos deportivos, el GPA, esto de tenis, o llegó la Fórmula 1 también hace tiempo. Entonces hay muchísimo tipo de actividades y, bueno, hay que estar nada más como que checándole bien. cada fin de semana para que no se te pase la que más te guste, porque de qué hay, hay nada más que hay que incluso estar, pues, escogiendo. Más de las preguntas, ¿qué tipo de actividades ustedes más o menos como qué les interesa? Y por ahí les digo si es que sí hay aquí en Shanghai o no. Pero lo más seguro es que sí. Entonces, pues nada, nos vemos a la próxima y buen día. Chao, chao.